Llega a los cines mexicanos Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad producida por Guillermo del Toro y vamos a hablar de ella. Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad es una película dirigida por André O'Bredal y producida por Guillermo del Toro, pero no es de él, a diferencia de lo que mucha gente cree y de mucha información que se está compartiendo, pero él no la hizo. Además está basada en una serie de libros escritos por Alvin Schwartz entre 1981 y 1991. La película es protagonizada por Zoe Margaret Coletta, Michael Garza, Gabriel Rush y Austin Sayur y cuenta la historia de un grupo de adolescentes que en la noche de Halloween visitan una casa abandonada, embrujada, llena de mitos y leyendas, pero Estela, la protagonista, se roba un libro con historias de terror y a partir de entonces comienzan a escribirse nuevas historias en el libro que le sucederán a los personajes de la película. Esta película está ambientada en 1968 y creo que toda la contextualización y coyuntura está muy bien hecha, desde las elecciones presidenciales, la guerra de Vietnam y el racismo que era algo todavía más marcado en aquel entonces. Todos estos elementos sirven para contrarrestar la parte de las historias de terror y no porque asusten muchísimo o sean súper terroríficas, sino porque a fin de cuentas la película tiene este mensaje de que la realidad es mucho más aterradora que cualquier historia de terror, cualquier leyenda o incluso que nuestra propia imaginación. Además, al tratarse de personajes adolescentes, también está este hecho de que crecer es mucho más aterrador que ir a meterse a una casa embrujada. Y todo eso me parece uno de los logros más destacables de la película. Por otro lado, como decía, no es una película súper terrorífica o que asuste o ni siquiera incluso que quiera sacar jumpscares. Tiene la parte de historias de terror que incluyen monstruos, pero hay que tomar en cuenta que está basada en una serie de libros para niños y adolescentes. Y en ese sentido, la película busca mantenerse muy fiel queriendo llegar a ese mismo público. No asustando, sino haciendo un tributo al terror y a lo fantástico. Por supuesto, tiene muchas referencias de mucho cine de terror. Creo que es una oda a Stephen King. Tiene muchos de sus libros y de sus películas. Incluso tiene muchas referencias al mismo Guillermo del Toro que se ve mucho de su influencia tanto en la protagonista, que es esta niña incomprendida, poco popular, buleada, pero que es muy brillante y con cualidades excepcionales. Al igual que con los monstruos, que no fueron animados con CGI, sino fueron hechos en realidad exclusivamente para la película y más que dar miedo, son grotescos o repulsivos. He visto que la película es muy comparada con Stranger Things y aunque sí tiene el aura de la serie, pero debemos tomar en cuenta que Stranger Things no es el primer producto que toma un grupo de amigos, niños o adolescentes y los pone a prueba en una aventura fantástica para poner a prueba sus habilidades. Como mencionaba, la película es un gran tributo a los clásicos del terror, al trabajo de Stephen King y de Steven Spielberg, que han hecho mucho este tipo de historias, pero Stranger Things también se trata de un tributo a todo esto. Y entiendo la comparación, pero no es exactamente lo mismo. Me recordó mucho a una película del año pasado que se llama Ghost Stories o Historias de Ultratumba y a Trick or Treat, que el concepto es más o menos el mismo. En la noche de Halloween pasan historias paranormales que al final de cuentas tienen relación entre ellas y que no precisamente son terroríficas, sino más bien son un tributo al cine de horror. En general la película tiene muchos puntos positivos, pero creo que la narrativa no es tan fluida como se esperaría que fuera y creo que para el tipo de película que es se alarga mucho hacia el final, pero no es una mala película. Es una película muy entretenida y si eres fan del terror, de lo fantástico y por supuesto de Guillermo del Toro, te va a gustar mucho porque es una película llena de fanservice. Hasta aquí mi opinión de Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Si vas a ver la película, deja en los comentarios a ti qué te pareció. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.